hola hola queridas amigas y amigos seguidores del mundo bienvenidos una vez más a mi canal en youtube en esta ocasión estoy muy contenta porque voy a enseñarles cómo realizar una hamaca este tutorial va a estar buenísimo así que te invito a que no te despegues ni un segundo para que aprendas todos los tips que te voy a enseñar el día de hoy por supuesto no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta y compartir este vídeo con todos tus amigos bienvenida yuriane cómo estás bueno muchísimas gracias y pues contenta de estar una vez más aquí en tu programa saludo pues a todas nuestras amigas de acá de anaco y por supuesto las que nos están viendo ahora por internet de todos los países y de todos los lugares del mundo bueno pues hoy les traje muchísimos proyectos que yo sé que son poco comunes en este mundo de las manualidades y lo bueno es que entonces pues les traigo algo diferente algo innovador que son las hamacas tenemos hamacas tipo bolso viajera de diferentes modelos y tenemos la cuna hamacas especial para los primeros meses de los bebés es algo como un moisés sabes que la historia de esta cuna hamaca la que vamos a mostrar la cuna hamaca para no perderla ok eso que están viendo en este momento porque esta idea de sacar la cuna hamaca fíjate que yo estuve estudiando por allí unas cositas en internet y me di cuenta de que los médicos neonatólogos y pediatras han ideado una nueva terapia para los bebés recién nacidos y sobre todo para los bebés prematuros que es la hamaco terapia fíjate que se han ideado hacer unas amaquitas chiquitas para colocar las inclusive dentro de la misma cuna de los niños o dentro del mismo corral porque para los niños prematuros pues esto tiene cierto efecto psicológico en ellos que ellos se sienten como si todavía estuviesen en el vientre de su madre entonces bueno a raíz de eso pues se me ocurrió la idea de sacar esta cuna hamaca ya que por eso le puse ese nombre es como un moisés pero pues es una una maquita y es para los primeros meses del niño no importa si el bebé no es prematuro si el bebé es un bebé normal igual les ayuda pues ellos se sienten allí como más abrigadito y psicológicamente los ayuda a irse adaptando pues a ese nuevo ambiente este pues es una una hamaca que mira la podemos colocar en cualquier lugar ajá vamos a mostrar vamos a mostrar ella trae un accesorio especial allí arriba vamos aquí arriba ella trae un accesorio especial que es ese palo que por cierto es el mismo palo con el que se colocan las sillas hamacas pero si tú no quieres colocarla con ese palo pues no importa la puedes colocar directamente con unos mecates si la pudiera bajar un poquito la toma ok para que ahí se aprecie correcto fíjate entonces la podemos colocar en cualquier lugar mira en el cuarto en el porche nos la llevamos a la playa nos la llevamos al campo donde las personas quieran es súper útil y práctica y lo mejor de todo pues es que al bebé le va a ser de mucho útil la trasladamos a cualquier lugar y las otras hamacas pues son las tipo bolso ajá yo la voy a mostrar porque me causó mucha curiosidad además de que se ve muy linda vamos a mostrar aquí cómo hacer explícame que tú eres la creadora fíjate este es uno de los modelitos es más que todo como para damas aquí tiene un bolsillo esta vamos a enseñar cómo se van a encabullerar diferentes formas en el próximo programa al abrirla fíjate ya ahí tenemos la hamaca esto lo desplegamos y la hamaca viene como decir pegada en el mismo bolso ah chévere y las cabulleras acá es donde vamos a hacerlo en el programa como las voy a enseñar cómo hacer la cabullera ok en el próximo programa ahorita vas a la técnica que vas a realizar primero que todo voy a enseñarles cómo hacer una hamaca sencilla una hamaca básica y a raíz de esa hamaca a partir de allí pues podemos aprender otros modelos y ya crearle accesorios adicionales está aquella maquita la verdecita que es como un bolsito vamos a hacer para bebés allí está es fíjate ella es como un bolsito digamos un moral de esos colegiales ajá vamos a hacer las tomas fíjate es como un moral colegial esta es una hamaca acolchada la abrimos ya esta es con un cierre y al desplegarla pues el bolso se convierte en una hamaca igualmente espectacular esto por razones de espacio pues no podemos mostrarlas todas acá es donde están las asas que es lo que les voy a enseñar en el próximo programa cómo encabullerar todo esto entonces la idea pues es que ustedes puedan digamos aprender un oficio que les sirva de utilidad para muchos proyectos para su hogar e inclusive pues para ayudarse en su economía ya que son lucrativos son lucrativos correcto es algo que lo podemos hacer y podemos ayudarnos vendiéndola y para acá para el oriente del país pues eso se vende bastante la gente le gusta mucho esta zona playera pues a la gente le gusta igualmente pues la idea es que aquellas otras amigas de otros países que no conocen esto pues también lo conozcan exacto bueno amigas vamos a darle inicio a tu proyecto vamos a ver que vamos a necesitar para realizar bueno fíjate yo les voy a enseñar a hacer una hamaca pequeña en este caso miniatura para que puedan apreciarlo en pantalla pero las medidas reales para hacer cualquier hamaca podría ser uno cincuenta de ancho por dos metros de largo entonces necesitaríamos dos metros de tela de unos cincuenta de ancho preferiblemente una tela gruesa como la lona o el drill en este caso voy a utilizar una tela de tapicería que también se utiliza para hacer hamacas fíjate supongamos que esta es mi hamaca y tenemos unos cincuenta de ancho por los dos metros de largo que es lo que vamos a hacer para hacer una hamaca tradicional sencillamente podemos hacerle unos rueditos a los bordes y asentar con varias costuras y luego por acá es donde vamos a hacer los remates en este caso les voy a enseñar algo que es lo más fácil y lo más sencillo para las amigas que se inician en las hamacas les voy a enseñar también como hacerle un bolsito para que en ella misma podamos guardar la hamaca yo siempre acostumbro a doblar la tela en cuatro partes iguales para marcar donde vamos a fijar el bolsito el bolsito en medidas reales deberá medir cincuenta centímetros de ancho por un metro de largo bueno fíjate vamos a trabajar primero que todo la parte del bolsito necesito dos piezas de tela recuerden que esto va a medir cincuenta por un metro vamos a una de las piezas colocarle cierre mágico para hacer el bolsito que les voy a enseñar hoy el cierre mágico deberá medir aproximadamente cincuenta centímetros recuerden que el bolsito tiene cincuenta por uno y yo necesito hacer esto exactamente entonces sería cincuenta cincuenta y cincuenta debo tener por supuesto el macho y la hembra entonces si coloco el macho aquí la hembra la voy a colocar aquí para que luego pueda pues sellarse el macho aquí y aquí la hembra y igualmente el macho y la hembra entonces lo primero que vamos a hacer es coser el cierre mágico en el bolsito esto yo siempre les recomiendo a las amigas coserlo con hilo de tapicería porque las hamacas necesitan que queden bien fuertes de costura hilo de tapicería fino no requiere ser un hilo ordinario hilo de tapicería fino también se les recomienda pues coser en una máquina que sea fuerte una máquina de hierro preferiblemente no de plástico ya que corremos el riesgo de que se nos rompa la máquina sabes que las hamacas son muy fuertes y requerimos una máquina fuerte si no tienen máquina industrial bueno no importa por lo menos una maquinita de esas yo digo que de las viejitas de las de antes esas son las buenas para trabajar hamacas ajá estoy viendo que colocas el cierre mágico lo voy colocando si aquí lo voy como cruzando para que luego cuando vaya a cerrarlo pues el dejamos un espacio a cada lado del cierre porque luego vamos a coser por allí y tenemos que dejar un espacio para las costuras ¿cuánto tiempo se puede realizar una matadera? bueno una persona que ya digamos tiene la práctica la puede realizar en una tarde en tres horas yo le calculo una hamaca tamaño real las hamacas son muy fáciles de hacer lo que tiene el trabajo acá son los detallitos como que si los bolsitos si la vamos a bordar si la vamos a... esos son los detalles que nos quitan tiempo pero en si en si la hamaca como tal estructura como tal si es rápido realmente rápido y la encabullerada pues ya ustedes van a ver que es muy fácil yo he ideado un telar para hacer más fácil el proceso del encabullerado de las hamacas ese telar es el que tenemos acá en la mesa de trabajo vamos a mostrar para el telar para la comodidad de la alumna pues yo vendo todas estas cosas sin embargo pues hay alumnas que tienen unos esposos muy muy virtuosos les digo yo muy dedicados y pues les pueden hacer su telar el telar tiene un metro de largo siempre me preguntan cuánto mide el telar un metro de largo y de palo a palo que es lo que nosotros vamos a encabuller esto palo a palo quiere decir exactamente de palo a palo un metro entonces es muy fácil ya más adelante cuando nos toquen cabullera van a ver que fácil es utilizar ese telar hay un hilo y esta regla que esta espectacular que tu la vendes si esa es una regla de un metro de largo también realmente eso si es muy difícil de conseguir yo realmente no las he visto así tan fácil en cualquier lugar eso es muy útil y necesario para trabajar las hamacas porque realmente para hacer los trazos y que nos queden perfectos como las hamacas son tan grandes entonces necesitamos una regla grande fíjate voy a hacer las asas para el bolsito ya pegue el cierre mágico ahora necesito hacer las asas para el bolsito en medidas reales para un bolso tamaño real estas asas deberían medir 50 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho acá sencillamente yo hago un doble doblez imagínate que son las asas de una cartera ajá hago un doble doblez y hacemos dobles costura para reforzarlo ok observemos amigas y con estas imágenes hacemos una pequeña pausa y ya regresamos vean que lindo es un cojín decorativo que se convierte en una cobija ok vamos a mostrar pues hacemos un conjunto eh con la hamaca tenemos la hamaca y tenemos el cojín para arroparnos aparte de que pues podemos decorar el cuarto de los niños o nuestro cuarto sabe que siempre todos tenemos un niño por dentro si señor pero cuéntame como es esto que yo estoy aquí desarmando si así mismo es como lo estas haciendo tu desarmas esa cobija imagínate que tu te vas a arropar con ella es una cobija común y corriente una cobija cualquiera el secreto esta en esto que esta acá que es la aplicación que nosotros le vamos a hacer a esa cobija ok este es el secreto esta cobija mide pues lo normal de una cobija que si es individual es uno cincuenta de ancho por dos metros de largo y si es matrimonial pues serían dos metros de ancho por dos metros de largo dos metros y medio de largo el cojín que es esto que esta acá mide cuarenta por cuarenta en este cojín pues usted puede hacer la decoración de su gusto y de su preferencia usted cuando vaya a colocar el cojín debe colocar la decoración mirando hacia abajo de la cobija cosemos tres laterales en uno de los orillos de la cobija vamos a sentar el cojín y dejamos este espacio abierto para voltear aquí sencillamente pues como la mayoría de nuestros niños no les gusta doblar la la cabana ni les gusta bueno esto es lo mejor que usted puede hacer mire su hijo no necesita doblar mucho usted agarra su cobija la mete en el mismo cojín y listo así nos queda un cojín es una cobija mágica si lo quieres hacer tipo viajero sencillamente le colocamos una asa aquí y ya me la llevo de viaje como una carterita perfecto les recuerdo las amigas pues que tenemos todos los proyectos las guías, los patrones a la venta les recuerdo que pueden visitar mi facebook busquenme por Yuruani Bravo bueno fíjate que esto vamos a mostrar este esta que sacaste pues es una maquita miniatura que las hago así para que se puedan apreciar en televisión fíjate ella también tiene su bolsito tú te acuestas en tu hamaca por ejemplo y en el bolsito tú metes tu revista metes tu celular muy práctico estás ahí acostado vigilante para irse a la playa fíjate y a la hora de guardarla pues sencillamente la metemos en el bolsito sin mucho protocolo las hamacas playeras se hacen con tela de paracaídas porque cuando uno se moja pues se mete en la hamaca mojada y ellas se secan con facilidad fíjate y es como un bolsito también tú te lo llevas y te vas muy práctica para tu playa con tu bolsito esto también es uno de los modelos que van a ver las amigas en el curso tenemos este también que es una hamaca con motivo de Hello Kitty esta no está terminada está en proceso todavía le falta la decoración de la calle tenemos ahorita unos proyectos muy novedosos también que son los forros de la silla los espaldares de la silla y pues hay mucha en decoración animal print saque varios modelos igualmente los navideños hay personas que empiezan a trabajar navidad desde temprano pues allí también los pueden encontrar y recuerden que ella les puede también allí pueden encontrar las guías para que ella se las haga llegar ustedes la llaman hacen los depósitos y luego ella les envía la guía bueno fíjate ahora aquí están las dos asitas que había cosido que eran las dos tiras las coloqué a ambos lados y ahora vamos a encarar lo que es la otra parte de el bolsito para cerrarlo la idea es que todas las costuras pues queden por dentro y esto quede digamos forradito cosemos por todo el contorno y vamos a dejar un espaciosito para luego voltearlo les voy a recordar las medidas para hacer el bolsito de la hamaca el bolsito el bolsito deberá medir 50 centímetros de ancho por un metro de largo necesitamos dos piezas de tela para el bolsito y necesitamos tres piezas de cierre mágico de 50 centímetros cada una vamos a colocar a ambos lados el cierre mágico y las asas del bolso serían dos piezas de tela de 50 por 10 centímetros de ancho ay estoy viendo que no solamente sino para maquillaje ay mira para muchísimas cosas a mí pues como me gusta la lencería pues yo invento con la lencería pero de repente hay personas que les gusta pues otras cosas como lo que tú acabas de decir de repente pues para maquillaje para cualquier cosa mira inclusive para hay personas que les gusta irse de ponte a la playa a lo que sea y entonces convierten la toalla también en un bolso convierten las cobijas también en un bolso todos los proyectos se pueden este transformar fíjate después que yo haya volteado el bolsito tenemos el cierre mágico y la parte exterior entonces vamos a sentarlo con costura todo el contorno los cuatro lados lo vamos a sentar con costura para que todo nos quede bien rematadito y bien reforzado allí no se acolcha no esta hamaca no es acolchada esta es una hamaca normal como les decía al principio la tela recomendable es la lona o el drill para hacer las hamacas acolchadas si utilizamos por ejemplo telas de sábana unas telas más suaves es como hacer un edredón pero en vez de edredón pues es una hamaca y y y y y y y y y fíjate fíjate una vez que tengo ya el bolsito preparado por eso les decía que macho de un lado y hembra de otro porque él deberá cerrar así de esta forma este va a ser el bolsito para la hamaca ya hice mi bolsito ahora vamos a hacer la hamaca para luego enseñarles cómo la vamos a fijar les decía que para la hamaca si tenemos lona sencillamente vamos a hacer lo siguiente a cada recuerden que la hamaca mide 1.50 de ancho por 2 metros de largo a lo largo de los 2 metros a cada lado vamos a hacer una costura yo hago un dobladillo de 5 sobre 5 centímetros y paso varias costuras para sentarlo aparte de que me sirve para decorarlo me sirve para rematar esas orillas que me queden bien reforzadas y no se vaya a rasgar la tela por allí pasamos varias costuras en costura recta recuerden que esto debemos hacerlo con hilo de tapicería y con la tela de lona si una tela de lona preferiblemente lona de algodón que es más suave y más fresca para las hamacas y esta que estas usando esta es una tela de tapicería también hay telas de tapicería que se pueden utilizar para las hamacas como les decía y les decía lo de la lona de algodón porque hay una lona que se llama loneta sky esa no es para hacer hamacas esa es una lona impermeable que se usa más que todo para hacer carteras y bolsos para hacer toldo para hacer ese tipo de cosas entonces no se vayan a confundir tiene que ser una lona de algodón y 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 aquí tenemos la hamaca como les decía debe medir dos metros de largo por uno cincuenta de ancho una vez que rematamos los laterales que es lo largo de dos metros acá en la parte donde tenemos unos cincuenta de ancho fíjate lo que vamos a hacer con la ayuda de la regla yo voy a trazar diez centímetros y voy a hacer una línea y luego diez centímetros más y voy a hacer otra línea en este caso bueno la regla es muy grande para esto solo quería mostrarles la regla vamos a hacer una línea recuerden que esta es una hamaca miniaturita que estoy haciendo para que puedan apreciar en pantalla cuáles son los pasos a seguir para realizar fíjate una vez que trazamos esas dos líneas para que son esas líneas yo voy a tomar la parte donde doble donde marqué los veinte centímetros y voy a doblar y nuevamente donde tenía los otros diez centímetros vuelvo a marcar por este lado de la tela allí vamos a hacer unos huequitos, unos ojetes con la ayuda de un cautín para que son esos ojetes esos ojetes son para encabullar la hamaca por allí esta hamaca lo vamos a hacer los ojetes a cada diez centímetros de separación esta hamaca la hago así de esta manera porque es más fácil para una principiante que hacer una hamaca con las asas y las tiras aparte de que pues ya eso requiere de más tiempo y nosotros acá en pantalla pues no tenemos todo el tiempo disponible el tiempo va volando pero este es un modelo esta es el modelo de encabullerar así se llama o yo lo llamo el estilo hamaca playera porque las hamacas playeras se encabulleran así de esta forma pero fíjense que ustedes pueden hacer cualquier tipo de hamaca con este modelito de encabullerado el cautín tiene que estar bien caliente una vez que perforé ya los huequitos a cada diez centímetros por donde vamos a encabullerar esto lo vamos a hacer en ambos lados de la hamaca en este caso lo voy a hacer solo de este lado para mostrar y luego voy a voltear y vamos a coser y aquí voy a pasar igualmente varias costuras de refuerzo para que la hamaca quede bien fuerte y por allí es donde nosotros vamos a hacer las cabulleras ok, observen, tomen nota de todos los datos que está dando esto se dobla así a veinte centímetros y cuando vuelves a doblar eso se convierte en cuatro capas de tela son cuatro dobleces entonces se los digo para que no vayan a pensar que no les va a quedar fuerte o resistente no, si queda súper fuerte y resistente la hamaca fíjate, aquí tendríamos cuatro dobleces de tela y por allí es por donde va a pasar el cordón que es el que va a sostener la hamaca colgada así que si nos va a quedar bien fuerte ok bueno amigas con estas imágenes hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra amiga Julia Inigra ya tenemos la hamaca rematada con los ojetes de lado y lado les decía que la hamaca yo lo que hago es que la doblo en cuatro partes iguales y lo mismo el bolsito lo doblo en cuatro partes iguales y lo ubicamos aquí los centros para que nos quede justo en el centro entonces la hamaca nos quedaría más o menos así el bolsito nos quedaría más o menos en esta posición entonces recuerden que el bolsito tiene el cierre mágico cuando vayamos a coserlo tratemos de coserlo por dentro que el cierre nos quede libre no vayamos a coserlo por aquí por encima que el cierre nos quede escondido la idea es que el cierre quede libre lo cosemos a los cuatro lados los modelos que son tipo bolso y los que son tipo silla tenemos la silla hamaca la silla de extensión hay muchos tipos de silla fíjate cuando vamos a guardar la hamaca sencillamente doblamos de esta manera tenemos la hamaca aquí doblamos liberando la parte del cierre volvemos a doblar luego nos traemos la otra parte fíjate como por aquí ya quedó la costura con lo que cosimos y volvemos a doblar y nuevamente volvemos a doblar y ese es el secreto y aquí queda nuestra hamaca guardada en el bolso aquí lo que hacemos es cerrar y tenemos nuestra hamaca guardadita en su bolsito ves? tu te vas para la playa para el campo para donde tu quieras y nadie sabe que llevas una hamaca y todo el mundo piensa que es una cartera y lo practico y lo util porque tu cargas una hamaca entonces tienes que meter la hamaca con una maleta adicional y más, más inclusive si te vas para la playa en el mismo bolsito tu metes tu ponte el champú, el jabón, el teléfono el monedero, todo lo que te quieras llevar en el mismo bolsito de la misma hamaca ahora fíjate les voy a enseñar como vamos a encabullerar esto vamos a encabullerar un solo lado porque por falta de tiempo este telar es para encabullerar nuestras hamacas tamaño real obviamente no lo voy a utilizar completo porque esto es una hamaca miniatura la hamaca tamaño real se utilizaría de palo a palo como les decía esta es una herramienta que yo ideé para hacer más fácil el procedimiento de encabullerar las hamacas en este caso cuando nos toque encabullerar una hamaca tamaño real va a ser de palo a palo pero acá vamos a hacerlo de este palito a este clavito lo primero que debemos hacer es tomar el hilo por cierto les recomiendo el nylon un número 144 que es el más grueso si no lo consiguen porque hay muchas ciudades donde no se consigue se los digo porque las amigas que me han comprado las guías de otras ciudades pues igual me compran el hilo porque no lo consiguen en otros lugares es un hilo bastante poco común ese también lo tenemos disponible si estas agujas también las tenemos esto es lo que llaman las amigas que trabajan con ropa y pijamas para voltear o para meter la elástica o para meter las tiritas yo lo uso para esto fíjate metemos el hilo por todas las aretas luego vamos a medir tres lazadas de tres metros y una vez que midamos las tres lazadas de tres metros vamos a hacer un amarre en el primer palo recuérdense que lo estoy haciendo acá en el clavo porque es una maquita pequeña pero se hace en el primer palo y ustedes se preguntarán que para que son estos clavitos bueno, esos clavitos son para encabullerar las sillas lo cual les vamos a estar enseñando a hacer en la próxima edición del programa así que no se pueden perder el próximo programa porque les voy a estar enseñando diferentes maneras de encabullerar con la ayuda de una aguja de tejer vamos a introducir la aguja de tejer por el hoyito y vamos a traer el hilo hasta el palo aquí es donde yo les digo de palo a palo vamos a hacer una vuelta circular jalo el hilo y templamos luego introduzco la aguja por el siguiente hoyito esto es un procedimiento que se repite constantemente es repetitivo volvemos de una forma circular de palo a palo en este caso es del palo al clavito porque como les digo es una hamaca pequeña y así sucesivamente aquí lo que yo tengo que estar pendiente es de que no se me escape ningún hoyito que se me vaya a quedar sin sacar el hilo es lo único que deben estar pendientes de resto esto no tiene mayor complicación es algo muy fácil de hacer lo que pasa es que cuando uno no sabe uno dice uy eso debe ser dificilísimo pero ya una vez que lo hacemos nos damos cuenta que realmente es súper fácil no y el entusiasmo también apoya sí porque tú te imaginas ir a la playa de camping y vas con tu y también por ahorrar espacio vas con tu maletita con tu bolsito y resulta que ahí tiene algo que bueno y para hacer un regalo pues muy original espectacular bueno una vez que terminamos fíjate ya aquí finalice de dar todas las vueltas me vengo con el hilo pero no voy a dar vueltas completas sino que llego hasta el palo en este caso el clavito y vuelvo a medir a partir de aquí a partir de esta medida las tres lazadas entonces que vamos a hacer voy a desamarrar el primer nudo que había hecho por acá se recuerdan cuando comencé yo asegure el hilo de este lado entonces desamarró ese nudo tengo que fijarme que esté bien desamarrado así que aquí sé que está bien desamarrado porque ya está libre que vamos a hacer pues voy a unir tanto esta cuerda como esta las voy a unir las dos para empezar a tejer lo que nosotros llamamos el nudo macramé para hacer el nudo macramé voy a tomar las dos hebras juntas déjame asegurar un poquito más aquí ok ahora sí y voy a separar fíjate voy a separar recuerden que esto yo les decía que eran vueltas circulares verdad bueno yo voy a separar acá tengo que asegurarme de que separe bien en círculo no voy a agarrar esto junto porque si no no me va a quedar el trabajo bien hecho voy a separar esto en círculo y miren lo que hago hago un ojito por aquí como si fuéramos a hacer un nudo paso el hilo por debajo y lo metemos por el hoyito como si fuésemos a hacer cualquier nudo común y corriente voy a repetirlo yo levanto el hilo este lo paso por debajo recuerden que yo estoy agarrando un solo lado este queda libre solo agarro este paso el hilo por adentro del hoyito que hice o adentro del ojal y amarro y así sucesivamente es un procedimiento que se repite hasta obtener 20 centímetros de largo una cadeneta o un tejido de 20 centímetros de largo para que es esa cadeneta eso es lo que nosotros llamamos la cabeza donde se amarra la hamaca la cabeza de la cabullera donde vamos a colgar la hamaca bueno yo realmente espero que les guste mucho este proyecto si tienen alguna duda no duden en comunicarse conmigo a través del facebook allí en el facebook también hay un video que cualquier persona que entre lo puede ver se meten en mi facebook por Yuruani Bravo buscan en mis fotos luego entran en mis videos y ahí van a ver un video de como encabullerar hamacas pero con las asas con las tiras igualmente pues la guía que yo vendo de las hamacas les trae un DVD de obsequios donde enseño a encabullerar cuatro maneras diferentes cuatro formas distintas con la ayuda del telar las sillas las sillas hamacas las sillas de extensión las hamacas playeras y las hamacas normales las sillas hamacas y las sillas 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 fíjate una vez que yo ya tejí los 20 centímetros aproximadamente Mira lo que vamos a hacer, yo voy a aflojar esto un poco, le voy a dar vueltas y recuerden que nuestra amiga vende los telares, el hilo, todas las herramientas necesarias para hacer. Tijeras, las agujas estas las tienes? Si. Agujas. Vamos a sacar aquí, vamos a darle vueltas y que es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esto con esto para cerrar lo que es la cabullera de la hamaca y aquí sencillamente con la ayuda de un yesquero vamos a dar varias vueltas, vamos a hacer varios nuditos y luego rematamos con el yesquero, lo sellamos, lo quemamos para que el quede ya bien fijadito. Espectacular. Estiramos y ya pues ahí tenemos la cabullera de la hamaca. Ajá, cuando hay el doblez. Igualmente queda guardadita, ya recuerden que de este lado pues iría la otra cabullera, entonces igualmente doblamos nuestra hamaca. y la cabullera siempre se acostumbra a hacerle un nudo para que no se enrede. Igualmente la escondemos allí, ella no nos va a interferir en nada. doblamos y ahí guardamos nuestra hamaca. Bueno amiga Yuriani, gracias una vez más por haber compartido tus conocimientos. Felicitaciones. Cada día veo, no nos dio tiempo pero ahora en el nuevo programa vamos a mostrar los otros modelos, los otros modelos de hamaca que están preciosos y como tú dijiste anteriormente, no lo vean solamente como un hobby, véanlo también como un recurso económico que podemos obtener a través de nuestros hogares, cuando estemos en la casa, creamos. Yuriani es una persona que se ha dedicado a esto y te ha ido muy bien. Fíjate que yo siempre cuento esa anécdota de que yo estudiaba medicina y yo preferí dejar mi carrera a un lado por esto, porque uno que esto realmente era lo que me gustaba, uno tiene que hacer lo que le gusta, esto era lo que realmente me gustaba y es un medio de trabajo donde tú puedes trabajar desde tu mismo hogar sin descuidar a tus hijos, sin descuidar pues tu matrimonio y es una forma de ganarte el dinero y atender tu casa. Así que yo esto de verdad que no lo cambio por nada y siempre a las amigas, a las alumnas pues les aconsejo que busquen la manera de aprender a hacer algo, para que se sientan útiles ellas mismas, a uno se les sube la autoestima porque uno se siente útil, se siente productivo, se siente que uno también puede aportar y que puede ser un miembro muy importante en la familia y pues sencillamente les digo eso, busquen qué hacer, vean con qué se identifican y aprendan a hacer algo para que se sientan bien con ustedes mismas, sea su terapia y aparte pues formen su propia microempresa en su propia casa. Eso es correcto, bueno Yuri Aini muchas gracias, que Dios te continúe bendiciendo grandemente y bueno amigas a ustedes muchas gracias por haber estado en sintonía, perdonemos lo malo, agradezcamos lo bueno, que la paz estén chévere y que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!